Roman G, Ronald G Records Gospel, Reggae, Music, Costa Rica Big Up, Somersong System Lleva Cantando para él, sí, cantando para él Cantando para él, voy cantando para él Cantando para él, sí, cantando para él Cantando para él, voy cantando para él Represento a Jesús, represento al que salva Represento a Jesús, represento al que salva Represento a Jesús, represento al que limpia Represento a Jesús, represento al que vendrá Yo represento al que murió y resucitó Quien dio su vida para que fuéramos salvos Hoy por su llaga sabemos fuimos jurados Es por su sangre que ya no somos esclavos Si ando en libertad, es por la gracia Si tengo sanidad, es por la gracia Si ando en santidad, es por la gracia Y si lo represento, es por esa gracia Represento a Jesús, represento al que salva Represento al que salva Represento a Jesús, represento al que salva Represento al que salva Represento a Jesús, represento al que limpia Represento al que limpia Represento a Jesús, represento al que vendrá Representando al que te hace pensar El que nunca te hace correr al mal El que a los ciegos vista les da Al que los mudos hace cantar Cantando para él, sí, cantando para él Cantando para él, voy cantando para él Cantando para él, sí, cantando para él Cantando para él, voy cantando para él Represento a Jesús, represento al que salva Represento a Jesús, represento al que salva Represento a Jesús, represento al que limpia Represento a Jesús, represento al que vendrá Soy un representante del cielo, un visitante Al vencer el pasaporte, sé que me iré Alto linaje, nación santa Pueblo adquirido en él, está mi confianza Cantando para él, sí, cantando para él Cantando para él, voy cantando para él Cantando para él, sí, cantando para él Cantando para él, voy cantando para él Represento a Jesús, represento al que salva Represento a Jesús, represento al que salga Represento a Jesús, represento al que limpia Represento a Jesús, represento al que venga Al que, al que, al que, al que, al que represento Al que, al que, al que, al que, al que represento Al que, al que, al que, al que, al que represento Le doy la gloria, le doy la gloria Al que, al que, al que, al que, al que represento Al que, al que, al que, al que, al que represento Al que, al que, al que, al que, al que represento Le doy la gloria, le doy la gloria Cantando para él, sí, cantando para él Cantando para él, voy cantando para él Cantando para él, sí, cantando para él Cantando para él, voy cantando para él Gracias.